que tal amigos ya regresamos de este vídeo y ahora nos encontramos con el grupo cautivo la nostalgia musical la nostalgia musical porque nostalgia musical que onda no pues ahora sí se nos ocurrió su nombre está bien padre el parque aquí es parque de los novios o de las novias de los novios hay un letrero que dice parque de las novias padrísimo aquí esto nos recuerda costa rica ya tenemos allá un fan saludo el hoy andamos promocionando el tema como se llama nuevo tema el tema se llama fiebre de amor y pues ahora sí es un cover que lo grabamos y ahora sí esperemos que les guste a todo el público ya saben este vídeo lo pueden encontrar en su canal de youtube la gente que nos está viendo a través de las televisoras tele abierta tele por cable y nada más los de internet también los de internet que nos pueden seguir a través de nuestra página de youtube rancho grupero internacional a través de nuestra página de facebook rancho grupero y bueno que te parece si no nos tocan fiebre de amor claro que sí por ahí sale pues vamos con el tema de fiebre de amor bueno el grupo cautivo la nostalgia musical tú sabes sale cuéntale rancho grupero amor quiero decirte que no puedo estar sin ti te extraño amor quiero decirte que no puedo estar sin ti te extraño Estos labios que besaron mi boca Los he vuelto a recordar y me provocan Una fiebre de amor incurable Que solo tu corazón podrá sanarme Porque tú eres para mí la medicina que necesito Porque si no estás aquí me voy a morir Ven por favor corazón a curar este dolor Que día a día crece más Y yo sin ti, y yo sin ti voy a morir Cantivo, plantaje ¡Venga! ¡Gustales! Estos labios que besaron mi boca Los he vuelto a recordar y me provocan Una fiebre de amor incurable Que solo tu corazón podrá sanarme Porque tú eres para mí la medicina que necesito Porque si no estás aquí me voy a morir Ven por favor corazón a curar este dolor Que día a día crece más Y yo sin ti, y yo sin ti voy a morir ¡Gustales! 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 Rancho Grupero